Siete, veinticinco, anoche nos enteramos que hoy, Luis Carlos Ugal, de gusto en saludarte, Luis Carlos, buen día, director general de Integralia, van a presentar en detalle un informe sobre la violencia contra políticos, contra servidores públicos, contra candidatos, contra ex funcionarios, un informe muy detallado, pudimos ver un pequeño adelanto anoche, pero hoy se conocerá, Luis Carlos, buen día. Lo vamos a dar a conocer el último día de este mes, cada mes hemos dado a conocer los resultados de la violencia política en México, como lo hemos comentado en Integralia y hay otras organizaciones y empresas que lo han hecho, este es el proceso más violento de la historia de México. Hasta antier llevábamos 101 víctimas globales a nivel nacional de violencia, de los cuales 235 eran muertos, ejecutados, había otros amenazados, secuestrados. Y este tema, pues, es muy grave porque no solo importan estas 701 víctimas, sino importan todas las víctimas silenciosas que son las comunidades, las poblaciones, que son de millones de personas, que en los hechos ya han sido sometidos por un régimen criminal que básicamente establece las reglas del juego, suplantando a gobiernos. De tal forma que en este momento lo más importante ya no son estas 701 víctimas. ¿Y las 701 víctimas globales? Víctimas globales que incluyen, como dije, 225 homicidios, 17 secuestros, 21 desapariciones, 137 atentados con armas de fuego que a veces son fallidos. Por ejemplo, el que tuvo Alessandra Rojo de la Vega en la Ciudad de México hace dos semanas es parte de estas víctimas no mortales, 218 amenazas, entre otros. Este es el prototipo de la violencia, de las cuales 235 son gente que ha sido ejecutada. De esos 235 ejecutados, hay 34 personas que eran candidatas o candidatos, pero todo su entorno, sus equipos, sus colaboradores, sus familiares son contabilizados en esta muestra de cuántos han sido las víctimas de violencia política. Entonces, las cosas están así. Este fin de semana en Chiapas, tú viste cómo estuvo el tema de las ejecuciones, atentados, fueron más de 16 o 18. Entonces, este es un problema muy grave y los dos desafíos ahora sí los son dos. Uno es el día de la elección. Ayer hubo una reunión entre el INE, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional para tratar de ver la custodia de los paquetes electorales, la vigilancia de las instalaciones del instituto. Ese es un desafío y yo espero que el día de la jornada no haya violencia. En general, en México, quienes ejecutan a personas durante las campañas buscan un propósito claro que es someter a las candidaturas al control criminal, de tal forma que ya no tienen ningún propósito de querer asustar a votantes el día de la jornada. Han intervenido en ocasiones en el pasado para tratar de levantar operadores de campañas, para tratar de movilizar el voto, pero en general no hay violencia activa durante la jornada electoral. El tema es lo que viene después, Ciro, y después de un proceso tan violento, lo que viene es gobiernos municipales más controlados en mayor número al régimen criminal. Y esa es la consecuencia más dramática que se están expandiendo territorialmente de manera gradual y constante desde los últimos 10 años. Y este proceso simplemente encapsula al país en un régimen local de crimen y de control por los delincuentes. Déjame regresar, Melús Carlos, nada más al tema de los candidatos. Ya es 34 candidatos aspirantes que han sido asesinados y también destaca en tu estudio que la mayor parte de estos atentados tienen que ver con el ámbito municipal. El más afectado, el ámbito municipal. Así es, son candidatos municipales en ocasiones de localidades pequeñas o irrelevantes en un sentido económico o poblacional. ¿Y por qué ocurre ahí? Porque ahí es donde se da el control de mercados de extorsión, se da el control de rutas de trasiego, se da el control aledaño a ciudades desde donde basan sus operaciones. Pero recordemos que, aunque esto sea así, hay algunos municipios que sufrieron violencia directa, como por ejemplo la candidata en Celaya, que fue ejecutada. En la Ciudad de México se han estado empezando a meter. En Puebla Capital hubo una amenaza en contra del candidato a presidente municipal. Entonces, eso es lo que ocurre. Y como siempre ocurre, el partido en el gobierno, en este caso Morena, es el que más amenazas o víctimas tiene de violencia política. Bueno. Luis Carlos, en el día de la elección, hace tres años, sí hubo violencia registrada, cuando menos en Sonora, en Sinaloa y en Michoacán. Sí, hubo algún tipo de intervención directa en Casillas, no fue generalizada, no hubo balazos. El día anterior se llevaron, en Sinaloa se llevaron funcionarios. Exacto. Hubo levantamientos de operadores en Sinaloa, por ejemplo, días antes. Antes se comenta que hubo intervención en Casillas, se retiraban a todos los funcionarios, se quedaban ellos, y eso sí puede ocurrir, ha ocurrido en 2021. No siempre fue denunciado por miedo, pero esos fenómenos sí podemos tenerlos el 2 de junio, por supuesto, en algunas regiones. Ahora, violencia abierta de asustar a ciudadanos, eso yo no lo veo, Sino. No lo veo. Pero sí veo la intervención para favorecer a algunos candidatos, sí la veo. Pues sí, esa violencia se ejerció ya, ya se ejerció, 701 víctimas globales, 235 ejecutados, ya se advirtió a personas, y a veces con muertes de por medio, lo que tienen que hacer el 2 de junio. Ya causó efecto, en un sentido, Sino, en una porción significativa del territorio nacional, las elecciones del 2 de junio ya son irrelevantes, porque las candidaturas en muchas regiones del país a nivel municipal ya responden a este régimen criminal. Entonces, lo que ocurre el 2 de junio simplemente será una ratificación de las decisiones que ya se tomaron hace meses a nivel local. Cuando hablas de muchas regiones del país, ¿cómo se pueden medir, Luis Carlos? Pues mira, es muy complicado hacerlo. Lo que dicen algunas personas es una exageración, es en pocos lugares. Cuando dices muchas regiones del país, ¿cuántas son? ¿5, 500, 3 mil? ¿Cuántas son? Un cálculo así genérico podría decirte que a nivel territorial municipal puedes tener un 25 o 30% de los territorios municipales que están en regiones donde el régimen criminal es el que dicta las principales decisiones, es el que tiene un control sobre las autoridades municipales. ¿Y qué debemos entender por territorio municipal? Pues es que es la célula municipal desde donde se ejerce ese poder político. Es decir, no es que a nivel estatal, porque a nivel estatal pues hay un estado, pero ese estado se parte del municipio, por eso es que la contabilidad o la demarcación es a nivel municipal, porque además ahí es donde se dirigen principalmente, no únicamente los esfuerzos de control político sobre las autoridades. De ahí deriva hacia arriba, en ocasiones también es a nivel estatal. Pero la contabilidad por eso se hace a nivel municipal. Por ejemplo, en Michoacán. En Michoacán es probable que la ciudad de Morelia tenga por su composición y su tamaño más libertad frente al crimen, pero en los perímetros a nivel municipal empieza ya a haber control territorial del crimen organizado. 25 a 30% calculas. ¿Perdón? 25 a 30% de territorio municipal con influencia, bajo violencia criminal. Si tú contabilizas las incidentes de violencia y de violencia política a nivel municipal, más o menos esos son los números que te dan. Interesante. Pues muchas gracias, Luis Carlos. 700 son víctimas globales. Muchas gracias. Atentos a la publicación de este reporte de Integralia. Muchas gracias. Buenos días. Integralia consultores. 25 a 30% de territorio municipal. Si tú hablas de 2.000 que es municipio, estás hablando de 750 municipios. 30%. Vamos a pausa. 7.35, volvemos. 1.35, volvemos. 6.5, volvemos. 6. K 6.7, volvemos. 7.7, volvemos. 7.8, volvemos. 9-7, volvemos. 8.9, volvemos.